Me dice que me ama Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dice en las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Música Me conmueve tu amor, tu ternura y calor Me persigues con pasión, dices que tuyo soy Tú conoces como soy, lo que hay en mi corazón No te causa confusión, me amas tal como estoy Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad Qué sublime invitación, a vivir en comunión Siendo rey de la creación, haces esta elección Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, mi despertar contigo hasta el final Yo sé que me amas, me estremece tu amor Me estremece tu amor Me estremece tu amor Me estremece tu amor Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero ser barulinar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar... Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Fuerzas nuevas metas inundan mi camino Siento el aire soplando hacia mi Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Puedo ver en las personas tu imagen y tu amor Vuelvo a ver por todas partes tus manos en la creación Vuelvo a verte a mi lado otra vez Tus palabras penetran mi ser Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Algo nuevo en mi 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 Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Algo nuevo en mi Algo nuevo en mi Me he empezado a vivir Porque estás junto a mí Algo nuevo en mi Oh 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 Es mi lugar para vivir y descansar Donde no hace falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad Que anhela mi alma, que anhela mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Mi corazón encuentra paz si estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Y llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Es en tu presencia, es en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina para mí Que seas mi hogar, que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Que seas mi hogar, mi edad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Si me pesa el corazón Porque el tiempo ya pasó Espero, espero Y si siento que me quedé atrás Ven, recuérdame una vez más El cielo, el cielo Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento de tu voz Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abrazándote de inmensidad No ha terminado Sé que aún no hay más Mientras tanto aquí en donde soy Por ti vibra mi corazón Y canto Te canto Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento de tu voz Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abrazándote de inmensidad No ha terminado Sé que aún no hay más Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abrazándote de inmensidad Vivo abrazándote de inmensidad No ha terminado Sé que aún no hay más Aún no hay más Aún 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 En mi debilidad Perfecto amor me das Tú me haces continuar Ya no es mi realidad Seguiré creyendo siempre en la verdad Que mi alma brilla en tu eternidad Vivo abrazando tu mentira No ha terminado, sé que aún no hay más Seguiré Seguiré creyendo siempre en tu eternidad Vivo abrazando tu mentira No ha terminado, sé que aún no hay más Aún no hay más